Hicimos hace poco una reunión, hablamos padres, docentes y alumnos de cómo era la situación y lo que íbamos a tener planeado para las cosas que estén pasando ahora, lo siguiente que pase. ¿Qué resultados dio esta reunión? ¿A qué acuerdo se llegó? ¿Qué acción van a seguir? Y los papás, por ejemplo, los docentes ya ahora más o menos tienen una idea de lo que está pasando, de la situación. Y los alumnos, vamos a tratar de, a medida de lo que ya hablamos, vamos a tratar de organizar entre todas las escuelas algo para hacer, o sea, una sentada o algo, pero con todos, o sea, tratar de meter lo más posibles. Y de ahí tratar de hacer algo, pero con todas las escuelas, o sea, que se cope todo el mundo, o sea, que pueda para que se note que acá queremos clases. Señor Luca, ¿cómo es la situación cotidiana, digo, cuando vienen, cuando hay docentes que, bueno, no están asistiendo por, bueno, distintas cuestiones que ya todos sabemos, ¿cómo viven ustedes, desde los alumnos, desde el grupo de alumnos, esta situación? Y mal, la verdad, o sea, ya cuesta bastante, una, no tener clases, no es que sea fácil, ni ponele. Como que ya no te dan la cabeza para varias cosas, es como que se nota la falta de ejercicio mental, poner, no sé, una cosa así. Y otra cosa sería los profesores también, o sea, no, como no están pagando, estamos con ellos, estamos totalmente, lo que estamos haciendo no es que sea en contra de ellos, le entendemos su situación y tratamos de hacer lo que nosotros podemos, tratando de tener nuestros derechos, pero entendiendo lo suyo. Bueno, ¿cómo va a seguir todo esto? ¿Ya fijaron una fecha para encontrarse, para realizar alguna acción? No, no, no lo organizamos, vamos a tratar de hablarle a todos los posibles y de ahí organizar una fecha. Pero hoy, hasta las 7 vamos a estar tratando de que entren todos los posibles acá. Encianluca, bueno, también seguramente, están contando con el acompañamiento de las familias, ¿no? Que es importante, digo, porque esto impacta en todos, absolutamente. Sí, o sea, supongo que los papás están de acuerdo, por lo menos los míos y los de mi grupo están de acuerdo en que hagamos esto. Supongo que también hay papás, como se habló en la reunión también, que no quieren que haya eso de una toma de escuela. Dicen que no les gustaría que los papás, o sea, que los hijos estén en la escuela, o sea, durmiendo y eso. Pero yo les dije también que no es algo que tenga que ver ellos, sino algo que se tiene que hacer. No se puede seguir así con las clases sin que uno no haga nada. Bueno, están en este grupo que se conformó, alumnos de todos los años, de todos los cursos. Ahora vinieron quinto y cuarto, pero por lo que te dije también vamos a tratar de meter a todos los posibles. Ciclo básico y ciclo orientado para que haya lo más posible en esto. Seguramente los de quinto, los que más preocupados están, ¿no? Sí, nuestro último año tratamos de la universidad, o sea, el ingreso, el título, todo, como que nos tenía re preocupados. Nosotros tenemos tremenda bronca porque el año pasado igual perdimos un montón de clases y, o sea, daban pocas clases, pero veníamos. Nosotros, mi curso venía y podíamos, o sea, llegábamos a la regla y no, no nos están diciendo que no, que no sirve de nada. Pero para nosotros sí sirve y no tuvimos ni un día de clase y, bueno, eso. Bianca, ¿en qué año estás y, bueno, cómo te impacta todo esto? Digo, desde lo personal, desde seguramente el futuro que tenés en mente para algún estudio. No, yo voy a cuarto, estoy en cuarto. Y, no, me da bronca porque, o sea, yo quiero, además de estudiar, bueno, acá se la pasa bien, o sea, la escuela. Y en mi caso estoy aburrida, no hago nada. O sea, de vez en cuando me junto con ellos, pero lo único, siempre que nos juntamos está el che de las clases, cuando van a empezar las clases y no nos dan respuesta de nada, ni los profesores, porque no es la primera vez que vinimos. Y, bueno, el gobierno menos. Y, bueno, van a seguir entonces con este tipo de reuniones para, bueno, nos decía tu compañero recién, buscar mayor adhesión de otros colegios, que se acerque más gente, ¿no? Sí, sí, eso estamos tratando de hacer porque, bueno, es la primera vez que ahora hacemos algo más o menos así porque no teníamos mucho contacto con los de otros cursos, que no sea el nuestro o los otros cuartos. Así que ahora que nos unimos con los otros, vamos a ver qué sale. ¿Cuál es tu mensaje ya para terminar, para aquellos que deberían estar solucionando esta situación, todas las partes involucradas en este conflicto que, bueno, hasta el momento está claro que no lo pudieron hacer? Y sí, que todos traten de hacer algo. O sea, aunque sea de sus escuelas, con algo ya se mueven un poco y listo.